El Cabito Insular de Gran Canaria impulsa el Gran Canaria Fashion and Friends, que se celebrará del 23 al 25 de noviembre en el edificio Mille y alrededores. Es una plataforma global donde se reunirán emprendedores, marcas, blogueros, artistas, músicos, diseñadores, compradores y fashionistas, y en el que habrá diversidad de actividades como talleres, conferencias, pasarelas a rat de suelo, gastronomía, exposiciones y conciertos. Este festival está conformado en cinco grandes áreas. The Living Room, que es el espacio destinado a las tendencias en el que las marcas pueden llegar al gran público. El espacio dos metros cuadrados, donde los emprendedores y nuevos empresarios podrán presentar sus proyectos e ideas de negocio. El área denominada Shoptimismo, con un outlet pop-up store, donde los diseñadores adscritos al programa Gran Canaria Moda Cálida y otros creadores podrán participar. El Experimental Shopping, programa que consiste en conferencias sobre nuevas tendencias de moda, comercio y tecnología. Y por último, la zona picnic, con pequeños conciertos en directo y restaurantes de comida de tendencia, con masterclass de coctelería, show cookings, etc. El sábado 24, con la colaboración de los 40 principales, se desarrollará el 40 pop Fashion and Friends, contando con la participación de grupos canarios como Efecto Pasillo o La Perra de Paulof, entre otros. Esta convocatoria, especialmente a los medios, como pueden ver, me acompañan el consejero de Cultura del Cabildo Gran Canaria, don Larry Álvarez, y también a mi derecha la directora general de Comercio e Industria del Cabildo Gran Canaria, doña María Navalón. Bueno, vamos a presentarles hoy un evento en el que venimos trabajando todo el año realmente, que desde que llegamos a este mandato a la consejería, planteamos como evento complementario dentro del programa Gran Canaria Moda Cálida, de lo que es la principal actividad de este programa, que es, como saben todos, la Pasarela Internacional de Baño. El programa Gran Canaria Moda Cálida tiene un objetivo general, que es la potenciación de la industria del sector textil y de la moda en Gran Canaria, y además de esta Pasarela Internacional de Baño tan específica y tan exitosa, tanto a nivel promocional como a nivel del diseño de moda en Gran Canaria, hemos querido potenciar dentro del programa otras dos patas, aparte de la promocional, que nos parecían fundamentales, que son la comercial y es la productiva. Ya tendremos ocasión de explicar en este sentido cuáles son las actividades de potenciación de la industria textil que también estamos programando, pero este evento que vamos a presentar hoy, la Gran Canaria Fashion and Friend, es el evento complementario a la Pasarela Internacional de Baño, que pretende cubrir todo el resto del espectro de la moda y que con el tiempo se ha ampliado para hacer un evento de presentación de no solo la moda, sino lo que está de moda. Por eso Fashion and Friend, es decir, todo el entorno de tendencia cosmopolita y urbana que alimenta, retroalimenta y se retroalimenta a sí mismo también del mundo de la moda, pero que va más allá y es un enfoque, por tanto, que trasciende del capítulo industrial para abarcar directamente el expediente comercial y también el cultural. Estamos hablando de cultura de tendencia, de cultura cosmopolita y urbana y por eso la colaboración aquí de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria ha sido fundamental, tanto en la inspiración de todo este evento como en la aportación de recursos audiovisuales, etc., que luego, si ustedes quieren profundizar en ello, pues el consejero les podrá detallar. Voy a intentar ser muy sintético porque realmente el Gran Canaria Fashion and Friend es un evento tan poliédrico que voy a intentar que tengan una percepción amplia y directa, por más que luego en el dossier de prensa que se les enseñará verán con detenimiento pues todo el abanico de actividades que lo configuran. Estamos hablando de un acto, unas actividades que van a tener lugar en el edificio Míller desde el 23 al 25 de este mes de noviembre, donde emprendedores, diseñadores, tiendas, restaurantes, cazadores de tendencia, blogueros, artistas, compradores en general, todos aquellos que conforman este mundo de lo que está de moda se van a dar lugar en este espacio al mismo tiempo, en estos tres días. Habrá desfiles alternativos, conciertos, talleres, exhibiciones, show cooking, conferencias, pasarelas, muestras de proyectos de negocios emergentes, es decir, se configura como una plataforma global que reúne todas las vertientes del sector de la moda y las tendencias en general, lo que está de moda. Es por supuesto un evento abierto al público, que lo que pretende es que todos los emprendedores e innovadores que vamos a aglutinar dentro de estas tres jornadas puedan interactuar de una manera abierta con todo el público que se va a acercar y que estamos seguros va a recibir con agrado esta propuesta. ¿En qué consiste? Para hablar de las actividades que van a tener lugar en ellas. Bueno, vamos a encontrar distintos formatos con objetivos definidos. Hablamos de un evento que llamamos o una actividad que llamamos dos metros cuadrados. Esto es la presentación, un área formado con palets, como creo que han podido ver en las imágenes, y en solo un espacio de dos metros cuadrados, pues los participantes podrán enseñar y vender sus productos de una manera innovadora. Es una plataforma para darse a conocer. Muchos de estos innovadores comercializan ya sus productos solo a través de la red online y este tipo de eventos les va a permitir conocer al público, a sus clientes habituales y potenciales y poder interactuar con ellos. También van a servir de inspiradores para muchos otros emprendedores que verán cómo la tendencia en el comercio es también generar estas pop stores, tiendas que aparecen y desaparecen y que después a través de los medios online pues tienen una presencia virtual y permanente en el mercado. Otro espacio, Shop Timismo. Es un happy market, es la continuación del outlet que ya experimentamos en Mesa y López en las Ramblas hace pocas fechas y donde diseñadores de moda cálida van a poder comercializar de una manera también con decorado especial, con actividades en unos stands que tienen estos, en este caso, cuatro metros de longitud, están más amplios y que están destinados a profesionales, a empresas que ya tienen su presencia comercial y que van a poder hacer actividades también de interactuación con la clientela dentro de estos stands. En el entorno entre el edificio Alder y Miller se va a habilitar un espacio limitado que llamamos Zona Picnic, donde va a tener lugar la concentración de propuestas también innovadoras tanto de gastronomía como de música. Va a haber diferentes conciertos a lo largo de los tres días con grupos también nuevos. En general la característica de todo el Fashion and Friend es que todos son propuestas innovadoras, emprendedoras y todas son de aquí, todas son originales. No encontraremos franquicias, no encontraremos sino gente que está haciendo cosas aquí en Canarias, en Gran Canaria fundamentalmente y alguna aportación también del resto de las islas tenemos. En la zona picnic, como decimos, vamos a encontrar conciertos y gastronomía también de tendencia. Otro espacio que va a tener desarrollo en el Fashion and Friend es el Living Room, The Living Room. Es un área específica destinada para relacionar las marcas con su público a partir de diferentes acciones como son pasarelas. Cuando hablamos de pasarelas estamos hablando de pasarelas también de nuevos diseñadores, no estamos hablando de una pasarela profesional, pero sí con modelos profesionales y con diseñadores de nivel, pero que van a estar a rat de suelo en un contacto muy directo con el público dentro del espacio del edificio Miller. Habrá workshops, habrá proyecciones audiovisuales, habrá actividades que formarán parte de esta experiencia y dentro de este ámbito también la pasarela alternativa que les explicaba, donde estos diseñadores tendrán un máximo de 20 minutos para mostrar sus propuestas de diseño. Los desfiles además se alternarán con diferentes tipos de actividades participativas para que las marcas y el público interactúen creando una auténtica experiencia Fashion and Friend. Este concepto de experiencia es fundamental en el evento que hemos ideado, donde lo que pretendemos es que la relación entre las propuestas y el público sea físicamente directa, es decir, se pueda tocar, se pueda degustar, se pueda oler, incluso participar del aprendizaje de diferentes actividades creativas dentro de Fashion and Friend. La batidora networking es un evento que además ha cogido un cuerpo muy especial dentro del Fashion and Friend y es el aspecto más directamente relacionado con el negocio, con el emprendimiento, con la innovación. En general, aquí estamos hablando de ocio y negocio, estamos hablando de comercio y de cultura. Se trata de hacer y mostrar cómo la actividad económica tiene y precisamente se expresa mejor cuando conecta con la gente, con sus ansias y sus deseos de una manera agradable y con sus deseos de placer, de recibir placer. Ser ocioso no significa no ser rentable, todo lo contrario, es un mecanismo, una canalización y por eso estamos hablando de comercio y de industria, además de cultura. La batidora, como decía, ha cogido un cuerpo muy interesante. Vamos a tener mesas redondas, conferencias de primer nivel. Voy a destacar, si me lo permiten, algunas de ellas. El día 23 de noviembre, el primero de los ponentes será Shop Interest. Este es Francisco Guerrero que hablará sobre el nuevo modelo de promoción y distribución digital a través de su propio proyecto, un proyecto de e-commerce que ha tenido enorme éxito global. También estará un colaborador de moda cálida y además figura principal del diseño de la moda en España, Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de la Moda de España, quien hablará de la adición de creación y tecnología para obtener el resultado de un mejor desarrollo. Esto será el sábado 24 y ese mismo sábado Natalia García nos hablará del futuro de los blogs de moda. Natalia es miembro del Instituto Europeo de Coaching y explicará cómo emprender en tiempo de crisis. Como verán, junto a lo lúdico, junto a la gastronomía, la música, etcétera, estamos hablando permanentemente de emprendiduría y de negocio. Y en este sentido, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en este aspecto de la batidora, tiene un protagonismo también. La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que como saben, tengo también el honor de presidir, tiene una participación protagonista en este Fashion and Friend. Finalmente, ya luego, si quieren, la directora concretará un poco más estas actividades. Tenemos una sorpresa y es que con la colaboración de la cadena SER, los 40 principales van a ser el día 24 por la noche, complementando el Fashion and Friend, su concierto de los 40 principales, que se va a llamar en esta edición 40 principales, 40 pop Fashion and Friend. El concierto de 40 principales, que se hace anualmente en las principales capitales de España, va a estar en Las Palmas, destinado a complementar la actividad del Fashion and Friend. Van a participar en estos conciertos, pues, Efecto Pasillo, el grupo canario que está de moda, y hablamos de lo que está de moda y que es el primer grupo de nuestras islas que alcanza el número uno, como saben, en los 40 principales, con su tema pan y mantequilla muy famoso. Y va a haber otros artistas canarios también reconocidos, como la perra de Pauloff o el pez listo, entre otros muchos que no voy a mencionar por no extenderme. Voy a aportar algunos detalles de cada uno de los espacios, aunque posteriormente las preguntas podemos profundizar en aquello que les resulte de más interés. Concretamente, en los dos metros cuadrados, dentro de los 50 proyectos empresariales, vamos a encontrar una gran variedad. No vamos a ver solamente moda, vamos a encontrar complementos, desde cómo hacer un cupcake, empresas que hacen visitas turísticas mientras hacemos footing, mobiliario para eventos, y sobre todo, y aquí es donde sí que me gustaría hacer hincapié, tiendas locales. Nos hemos centrado no en franquicias, sino tiendas locales de tendencias que existen en nuestra isla. Luego, posteriormente, en el espacio de living room, en la zona de showroom, donde vamos a tener unos stands de 4 por 4 metros cuadrados, vamos a, entre otros, me gustaría destacar ROES, que es una empresa ya de segunda generación, que se ha transformado completamente, se ha modernizado, la sastrería tradicional, cómo ha sufrido esa transformación, y está ahora de moda, de tendencia, y la vamos a tener allí. Trastornados, que en estos tiempos ha abierto una segunda tienda, y luego, en la parte de la pasarela, el viernes, desde las 6 de la tarde, hasta el final de nuestro horario de apertura del espacio interior, que es las 10 de la noche, vamos a centrarnos en jóvenes diseñadores y marcas. Tenemos ladybags, atacadas, personal clothing, abotonados, y una diseñadora croata, que ha venido a residir ahora a nuestra isla, y la hemos integrado también en estos desfiles, Milena Roguili. El sábado se centrará especialmente en los diseñadores que han participado en Gran Canaria Moda Cálida, Arcadio Domínguez, Rosa Lacabe, Nuria González, Carmen González, Gabriel Cuiset. Y el domingo, vamos a hacer una jornada destinada más a la familia y al público infantil, con un espacio que hemos denominado Urban Kids, tendremos el barquito de papel, Elena Rubio, que también tiene una colección para niños, y también Laje Picón, Arcadio Domínguez y Elena Rubio en la parte de adultos por la tarde. En la zona de picnic, aparte de unas masterclass de coctelería, que yo creo que es una de las cosas más interesantes que vamos a tener allí, vamos a contar con pequeños conciertos, tanto el sábado como el domingo, y tenemos, yo creo que son los tres lugares de moda en cócteles en la ciudad ahora mismo, que son el viajero, la azotelada de Benito y la séptima con Brouwe. Además, en la parte de restauración me gustaría destacar la zanahoria, que ha sacado una línea bioecológica y va a tener 20 pinchos bio, que vamos a poder degustar estos días. Además, otra cosa que está muy de tendencia, lo que son los camiones de comida, los food truck, a cargo de pizza and cola ice cream, y de mercado. O sea, que yo creo que va a ser una gastronomía un poco también de tendencias. En la parte interior, en los 50 emprendedores, también tendremos las tartas de María, y como comentaba al principio, el tema de cupcakes, que está muy de moda. Y en principio, nada, simplemente la parte de su optimismo, donde va a estar el happy market, que ya iniciamos en Mesa y López, tuvo mucho éxito y vamos a volver a tenerlo allí. Y va a ser la parte de outlet, donde vamos a conseguir de todos los diseñadores canarios a muy buenos precios y algunas sorpresas más que estamos preparando. Heineken, allá allí, su zona chill out. Y la cuestión es no solamente ir a ver, a comprar, sino a estar, a disfrutar, a pasar el rato, y como vemos, va a haber durante los tres días para todos los públicos. ¡Gracias!